Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la arbitrariedad y la linealidad del signo lingüístico. Muy bien, vamos a comenzar con la arbitrariedad. ¿Qué significa que algo sea arbitrario? Bueno, lo arbitrario es algo hecho por convención, hecho por convención, que está inmotivado. ¿Qué plantea Saussure de el signo lingüístico? Plantea que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Y qué dice al respecto? Bueno, lo que se dice es que el significante y el significado tienen un lazo y que ese lazo que los une es arbitrario e inmotivado porque no guarda relación natural entre el concepto, que sería el significado y la imagen acústica y la imagen acústica, que es el significante. Es decir que llamar lapicera a lo que usamos para escribir o llamar lápiz a lo que usamos para escribir es algo totalmente inmotivado, es arbitrario. No es que el concepto y la imagen acústica tengan alguna relación sino que esta unión se hace sin ningún motivo, se hace por convención y es algo totalmente arbitrario. Hay una objeción que se le hace a Saussure dentro también del curso de lingüística general lo podemos encontrar que es la objeción objeción de la onomatopeya ¿Qué es la onomatopeya? Por ejemplo, poner guau para un perro o miau para un gato Esas son onomatopeyas tenemos muchísimas onomatopeyas ¿Qué dicen los de la objeción de la onomatopeya? Que realmente el sonido se parece un poco a la imagen acústica que estamos utilizando es decir que la imagen acústica tiene relación con el concepto Entonces, ¿qué dice Saussure a esto? Dice En realidad no no hay una no hay una relación ¿Por qué no va a haber una relación? Porque la elección del significante es decir de guau de miau entre otros es arbitraria ¿Y por qué dice que es arbitraria? Porque está inmotivada es decir porque son elecciones arbitrarias y que es una elección inmotivada y convencional de un ruido de un ruido Además lo que plantea Saussure es que al incorporar estas onomatopeyas a la lengua también van a formar parte de la evolución de la lengua es decir que van a ir cambiando La otra cuestión interesante es que en otros idiomas la onomatopeya para imitar el ladrido de un perro no es guau no se va a escribir igual que acá se escribe distinto entonces ¿por qué se genera eso? Ya que todos los perros se supone que ladran igual el idioma no cambia en el ladrido de un perro es decir que la elección del significante es arbitraria depende de la lengua y está inscripta también en la evolución de la lengua vamos a ver ahora la linealidad ¿qué pasa con la linealidad? bueno Saussure plantea que el significante es lineal linealidad del significante ¿por qué el significante es lineal? bueno en primer lugar el significante el significante que sabemos que es una imagen acústica el recuerdo del sonido la huella psíquica el significante es de naturaleza auditiva naturaleza auditiva ¿qué significa que es de naturaleza auditiva? significa que se desenvuelve en el tiempo y toma sus características es decir las características del tiempo entonces ¿qué vamos a decir acerca de la linealidad? vamos a decir en primer lugar que el significante representa representa una extensión mensurable es decir medible en una sola dimensión ¿qué significa esto? que el significante es una línea si tomamos la palabra casa casa el significante se da en una línea ¿por qué? porque se desenvuelve en el tiempo yo no puedo decir casa con todas las letras al mismo tiempo digo una detrás de la otra es decir se desenvuelve en el tiempo porque es de naturaleza auditiva por lo tanto se representa en una extensión de una sola dimensión es una línea por otro lado podemos decir que el significante que el significante está ordenado con un elemento un elemento un elemento tras otro es decir que el significante es una cadena ¿por qué? por lo mismo que acá es una cadena primero la C después la A después la S después la A es decir yo no puedo decir todas al mismo tiempo una debajo de la otra y las pronuncio todas al mismo tiempo no un elemento tras otro uno por vez ¿sí? además esto lo estamos viendo a partir del habla pero ¿qué va a pasar en la escritura? bueno en la escritura también va a haber una sucesión pero en vez de haber una sucesión temporal va a haber una sucesión espacial ¿qué es lo que tenemos acá? primero la C después la A después la S después la A cuando lo pronuncio yo no puedo decir casa todo junto al mismo tiempo yo digo primero la C después la A después la S después la A casa ¿se entiende entonces? en la escritura una sucesión espacial en la oralidad una sucesión temporal hay un elemento tras otro es decir es una cadena y representable en una sola extensión es decir es una línea ¿por qué? porque el significante es decir la imagen acústica se desenvuelve en el tiempo porque es de naturaleza auditiva repasemos un poquito lo de arbitrariedad para no olvidarlo ¿qué pasa en la arbitrariedad? bueno el lazo que une al significante con el significado es decir a la imagen acústica con el concepto está hecho por convención es inmotivado no hay motivo para esa unión no hay una razón no guarda una relación natural es decir que desde este punto de vista hemos visto la arbitrariedad y la linealidad que son algunas de las características del signo lingüístico Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo ¡Gracias por ver el video! Gracias.